Vamos a ver cómo va... Así... 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 Despacito, despacito... Esto hay que hacerlo... Este movimiento... Porque si no... No anda... Sino que arrastras... A ver... ¿Preparada? Vamos a ver... Cómo van... Venga, venga, venga... Ahí... Vamos a ver... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le acabamos de quitar la célula... Entonces... Mira, ahora sí que está... Mira, está apoyando bien ahora... Sí... Bien... Eso ya es una... Avante ahí cuando anda... Ahí, ahí, mira... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Gracias, venga! ¡Mira! ¡Mira! Ahora me has estado ahí cogiendo... ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira! 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 Sí... ¡Mira! Bueno, ahí ya empieza a hacer sus paulitadas, pero a ver, a ver, a ver, a ver, espera, ¡ahí! ¡Ah, muy bien! ¿Quieres correr un poquito más?